Este es Alfonso y es el patriarca de la familia. Es muy difícil saber cuándo habla en broma y cuándo en serio. Y siempre, siempre insiste en pagar la cuenta, aunque eso le suponga discutir con su hija, Marta Belén. Marta es médico, aunque no es la única de la casa, sí es la que tiene más galones. Ella se preocupa de que todos gocemos de buena salud. Por eso envió a clase de yoga a Hel, su marido, que se lo toma con humor, como se toma casi todo. Hel siempre está pendiente de la comodidad de los demás. Y por eso sale a contener a Leia de su excesivo entusiasmo perruno cada vez que alguien llega a casa. Una vez, Leia le comió el limpia parabrisas a María, que también es médico, y que siempre está dispuesta a ayudar, incluso a su hermano Santi, a pesar de sus besos de vaca. Pero es que Santi es tan cariñoso, tan cariñoso, que a veces hasta se le va de las manos. Eso lo sabe bien Tristán, que es su hijo. Tristán tiene una confianza ciega en sus papás. Pero claro, todavía no le queda otro remedio, porque es un bebé pequeñito que se lo lleva todo a la boca. A Tristán lo de dormir no se le da tan bien. Lo considera una pérdida de tiempo. Por eso tenía a su madre entre desvelos. Su madre, o sea, yo, que me llamo Teresa, y que sufro de una atroz falta de sueño últimamente. Menos mal, que cuento con la ayuda de mucha gente, como por ejemplo mi madre, que crió y educó nada más y nada menos que a cinco hijos. Algo sabrá. O mi tía Choni, que nunca quiere salir en las fotos, ni en los vídeos, y que entiende a los niños como nadie. Choni es la madrina de Mateo, que ya sabe caminar, pero todavía no quiere hablar. Tampoco pasa nada, porque todos entendemos lo que quiere. Últimamente, lo que más quiere es estar con su madre, Elisa, que siempre tiene una solución para todo y que se toma la vida con mucha filosofía. Menos mal. Porque a juzgar por las patadas que da Inés, promete ser muy guerrera. Por suerte, también está Carlos, alias Pocket, el papá de Mateo e Inés, que se inventa canciones molonas para toda la familia, y que nunca dice no a una buena conversación. Pocket es amigo de José Ramón, al que todos llaman Pochi, que es padre también, es el padre de otra gran familia a la que también pertenecemos. Pero de esa os hablaré otro día, porque ahora tengo que irme. Adiós, adiós. ¡No soy yo! Gracias.